Son justamente los de el diario Perspectiva Sur, en este caso de Quilmes. Contarte que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de esta marcha por la educación pública. A pesar del desprecio de nuestro, o que muestra, el gobierno nacional por la educación pública, y todo lo que está vinculado al Estado, ese sentimiento está muy lejos de sentir las grandes mayorías. Esto lo dijo Kicillof y agregó, este pueblo no está dormido ni distraído, está presente para manifestarse y luchar por la universidad pública gratuita, que es uno de los instrumentos más poderosos para combatir la desigualdad, dijo el gobernador. Gobernador, que obviamente estuvo en Quilmes, no, en Quilmes no, en Lanús, junto a Julián Álvarez, el intendente, dejando inaugurado el edificio de la nueva Fuerza Barrial de Aproximación. Mirá. Lo que yo quiero destacar de hoy es que hacemos esta enorme inversión junto con el municipio, en un momento donde el gobierno nacional nos cortó ilegalmente el fondo para seguridad que tenía la provincia. No podemos someternos a esta política, al ajuste permanente, de restringir, de quitar. El gobierno ayer festejaba que llegó al superávit fiscal sobre el hambre y la sede de los argentinos, le faltó decir. Por eso, ante esta situación, estar abriendo la base de la Fuerza Barrial de Aproximación número 17, es todo un logro, traer móviles, traer motos, traer a los egresados recién de la Bucetich. Y esta modalidad, que es un cambio, la verdad, estructural, sustancial, una transformación de la policía de la provincia. Acá tenemos que garantizar que haya presencia policial y que haya una policía que sepa lo que hace, que tenga los instrumentos de trabajo, que tenga las condiciones de trabajo. Y esta base, la verdad, que es impecable para que podamos seguir trabajando de esta manera. Es un nuevo modelo de trabajo que se basa fundamentalmente en la profesionalización. Ya abrimos 17 bases y vamos a llegar a superar las 20 en el próximo mes, en diferentes distritos. La verdad que es un trabajo importante porque recuperamos el vínculo con el vecino, recuperamos el trabajo de la policía trabajando a pie, por supuesto con apoyo de vehículos como las camionetas y también con las motos. Tenemos que trabajar todos juntos, con la justicia, con el gobierno local. En estos meses pudimos duplicar la cantidad de vehículos en calle. Nosotros, entre la policía bonaerense y la seguridad ciudadana, teníamos 50 automotores. Hoy llegamos a 120 con la incorporación de nuevos vehículos en el día de la fecha. En motos pasamos de tener 40 a 60. Esto nos permite reducir los cuadrantes y realizar mejores tareas de prevención y mejorar el nivel de respuesta del 911. Hace muchísimos años, Remedio de Escalada esperaba una respuesta de esta característica.